¿Qué pasa, gente? Estamos aquí en Worms Rumble. Básicamente consiste en matar gusanos. Estamos aquí con el tito Handy. Ahí está. Y nada, es mi segunda partida, creo, o la tercera, no lo sé. Pero bueno, está risas. Creo que está bastante alto el juego, pero bueno. Este es de mi equipo. Este es de mi equipo. Este es de mi equipo, ¿eh? Que me muero. Vale, chicos. Ya sabéis, esto malo. Voy a ponerme... No me puedo poner en nociones. Me pago bastante mal. ¿Eh? Pago bastante mal, perdiendo siete a uno. At least. No, por lo menos me he cargado aún, antes de morir. ¿El canal del chat de voz? No, no quiero chat de voz, tío, la verdad. No, no quiero chat de voz. Vale. En plan... O sea, casi... Casi me doy igual yo, pues imagínate lo que otro usa. Aplicar. Así se escucha mejor. Tiene pinta, ¿no? Tiene pinta, ¿no? No sé. No parece que se escuche mejor, pero bueno, mientras que se escuche, es decente, así. Esto básicamente consiste en matar, puedes saltar, puedes jugar... Puedes hacer cosas. No, en la escala tengo bastante de momento. Bueno, me he cargado a uno. Pero me ha tradeado la baja, así que... Es lo que hay. Es que van juntos, tío. Eh, por aquí sube uno. Es mío. Soy malísimo. Vale, gente, ya lo sé. No, pero no lo sé. ¡Pof! Gran escopetica. ¡Au! Penalti del Betis. Pero está muy alto, tío. Ajustes. ¿Así? Guarda el cambio. Creo que así mejor. Sí, creo que así mejor. Vale, vamos. O sea, esto ha sido totalmente improvisado, ¿vale? Supongo si he dicho que estaba abajo para allá. No. No. ¡No! ¡No! No. ¡Hijo de la gran verga! ¡No! Pero ya le he dado, ¿eh? ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 Vale, entre escudo y escopeta. ¿Cómo vamos? Ah, lo pone ahí, ¿no? 22-35. Estamos en la mierda. Estamos en la mierda. Es que están juntos, tío. ¡Bum en la boca, tonto! A ver, ¿esta caja se tiene? Una nadita buena. ¡El diablo! Está a tope de escudo el hijoputa ese. Es que sí, o sea, tío. Están los cinco ahí metidos. O sea, es imposible. Al menos con mi nivel actual. Es idol cohete, guau. Eso, eso que decide que se vaya... O sea, ¿hay objetivos? Madre mía, me lo han dado. Dime. ¿Hay objetivos? Porque ha puesto ahí lanzamiento. No, no, se va. No lo sé. A lo mejor porque si estás abajo te quema o alguna mierda esa. Está reventando, hermano. Ni le he dado, tío. ¡El diablo! A ver... Miña, soy el que más han muerto, tío, de nuestro equipo. ¡Jajaja! Mi el segundo yo, seguro. He llegado para comerme todas las explosiones, tío. Ni yo. Cuidado, cuidado ¡Toma! ¡Toma la boca! Se me ha acabado Me han matado, güey Esta risa, chicos Sin más Bueno, se ha acabado Remontamos fácil Adiós Es que hermano Pistola, o sea, revolver contra el alzaco Se igual pierde Cuidado, me he metido a spudo Vas a ser picado No veo, pero me lo he cargado, creo ¡Granada! Estoy metiendo ahí de comentes ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Aquelo! ¡Que es guiado! ¡Que es un lanzacohete guiado! Yo que suger esto Pero me acabo de hacer un huevo de kill No hay daño por caída, parece No hay daño por caída, parece No hay daño por caída Se acaba de acabar, ¿no? Sí Bueno ¿Esto que es la jugada a la partida, o qué? Puedes seguir jugando, parece, aquí en el silo este, no sé, a lo mejor es hasta que nos muramos todos, a lo mejor, sin munición, pilla munición por ahí, sí, pero, o sea, esto que pasa, se ha quedado pillado, no sé, no sé, qué coñe pasa, toma la boca, ah, que no tengo munición, cambia de arma, es que no tengo más armas, sí, trae, 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 abrir, botico, granado, yo creo que se ha quedado pillado, yo creo que también, o de juego, es que no muere nadie, tío, aquí ni nada, Pues he puesto a abandonar partida, tío, eh, bomba de puño, gesto, poco común, como ya, que guapo, pues sigue dando las cosas random, eh, venga, va, dale, a tope, Yo me creo aquí al Rishita Sekusano, y ya está, y este lleva, pues a, yo que sé, alguien lleva a este, alguien de Naruto Vamos a hacer esta Último equipo, bien bueno Es un Battle Royale por aquí, pues, básicamente Sí, sí Pero entonces, si mueren no reaparecen, ¿no? No Está guay eso A ver si encuentra este año Sí, la verdad A esto no juega ni Cristo Si ves que tarda mucho, vos pon otra cosa ya Pero sí que es verdad que de lo otro ha encontrado más rápido Sí ¿Qué ha encontrado? Confrontación en la base espacial Joder, va, va, va dos, va dos partidas bien, tío, me pongo a grabar, se queda pillado Buena, buena review pa'l juego, eh, la verdad A ver, acaba de salir en Gamepad, chicos Habrá que pulir un poco Pero, ¿dónde me vas? El de la derecha, si es mi personaje del Ciber ¿Qué me estás contando? Está seleccionando un lugar de reaparición Pues, bueno Tú, donde no haya mucha gente, cabrón No vamos a meterse en... Si yo no he hecho nada ¿Qué nos estás seleccionando? Selecciona tu piscina, por ejemplo No puedo mover, no me ha dejado mover Será nuestro equipo Dos de tres pone Y yo no soy uno, así que vemos otro dos No, son caídos equipos de tres huecos pa' salir ¡Eh! No me deja de la puta No, estoy subiendo Por dentro, por dentro Por aquí, por aquí Mostra mío, no soy yo, pero playa de... es igual un gusarito la verdad es que no no, esa forma no la van a cerrar, esa forma no la van a cerrar mira el papa, como sale el amarillo mierda mierda que vienen que vienen me he cansado no, incapacitado no no hasta luego pringaos pasa coño piola piola quieres la escopeta tomate aquello tomate aquello de allá es poción es escudo no puedo tío, no me deja completo me pone a la E tienes a la Q no te sale algo al lado de la vida completo, completo, me pone completo tendré full escudo supongo no se que he tirado tiro ovejas voy a subir acabo de cargas alguno ahí dentro no toma tonto cuidado 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 oh incapacitado se va a poner el escudo seguimos viendo cuartos hemos quedado cuartos tercero nada mal eh va a ser la primera segundo me pone ahora ah vale no, supongo que está cambiando vale, vale, vale observando nada, vamos avanzar avanzar por como hemos quedado le tiro otra de estas le tiro otra de estas no, hasta que no salgo otra de estas y me piro si, yo igual pero bueno, sale video para youtube y al menos si ha estado ha estado gracioso la verdad no, no, no está mal jajaja no está mal está bien y ya sabes está chula tío y se apunta al puto flipas si puede ser que los tres un equipillo de tres ahí nos hacemos con 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 todo esto con todo venga va dale y la hago y me voy usa la mochila protectora durante 90 segundos a ver si me la encuentro y empieza ya a volar a todo que son desafíos y eso pero a ver que la experiencia me da igual gente por hacer algo tienes personalización de armas por ejemplo esto tengo he desbloqueado este y tal que este está muy guapo pero vamos bueno no un diseño del fusil ah el gusano lo ha bloqueado en un estilo si ah pero ha empezado ya no me haya dado tiempo a verlo bueno eso gente el gusano es bastante personalizable las armas también pero tienes que jugar vale al principio tienes unas pocas pero vas desbloqueando todas por lo que se ve la desbloqueas jugando y luego te vas a luego las pagas pero vamos con el dinero que te habrán dado en partida está bastante bien madre mía el parker ¿no? y en otro partida juega 120 ah bueno y muertes con el batalla de béisbol una renaceis está seleccionando tu lugar de la aparición dale 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 a todos a todos vamos vamos juntos vamos que si no hay, hay que volvir Ven aquí, aquí, hay otra caja, pide la caja. Tatanitos, tatanitos. ¿Te has cargado? No se fue el acentro de la computadora. Vaya que vamos. Nooo. 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 Noooo. ¿Cuál es? Cuál es mi conozco de activada. Hostia. Mi popo no es un efecto, tío. Voy solo, eh, estoy loquísimo. HOSTIAS! Ya luego. Por detrás, por detrás, por detrás. Nooo. Me he incapacitado, me han incapacitado. Me estoy muriendo. Me morí wey Vaya me ha matado el de 120 partidas No me podría haber matado otro Es que solo me mata el mejor gente Si no no pueden conmigo Capa Bueno pues nada Avanzar Si te avanzas te situas en la posición actual No me rayes Toma cuartos Pero porque la gente cae super rápido Que si pastita Que si venga Que si Que si que he subido las armas Regresando al menos Bueno gente pues hasta os risas Espero que os haya gustado y todo eso que se dice Para quedar bien Y nos vemos en la próxima gente Chao chao Hasta luego Venga chao rena tío Chao 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 Gracias.